hola qué tal chicas y chicos bienvenidas y bienvenidos al mundo de christy pues hoy me los quiero llevar vamos a hacer unas diligencias voy a hacer unos pagos voy a ir a sacar un poco de dinero pues me los quiero llevar quiero hacer unas compras a la walma y pues aquí vamos tengo que hacer muchas cosas dejé una una carga de ropa lavando para aprovechar el tiempo y pues pues bueno así es el domingo les digo que son las 2 de la tarde y yo apenas voy saliendo de la casa o sea estaba disfrutando mi domingo estaba tranquilamente ahí en mi casa pues la verdad descansando porque pues toda la semana me levanto muy temprano y pues dije por qué no hay que darnos un un espaciocito y pues pues aquí andamos vamos a también quiero llevar a lavar elito el carro porque si está algo sucio y pues quiero llevar a lavarlo y les digo hacer unos pagos voy a ir a walmart a coppel también quiero hacer unas cumplillas y pues eso está bien lleno por donde quiera y pues bueno chicas espero estén teniendo un lindo día hoy es domingo domingo 22 de diciembre del 2019 wow se está acabando el año se está acabando el año y y pues bienvenido al 2020 se acuerdan cuando decíamos el año 2000 se va a acabar el mundo el año 2000 y nos pegaba tanto que pasara de 1999 al 2000 ahorita que han pasado 20 años estamos en el 2020 wow y pues bueno así son las cosas ya bien pronto llegamos al 2020 bueno pues voy a seguir manejando y al ratito les sigo les sigo grabando chicos pues chicos pues primera parada llegué al banco y pues vamos a sacar algo de dinero pues se requiere y para hacer unos pagos y haces esto ahorita les sigo grabando vamos al cajero pues vengo a walmart chicas y chicos y me encuentro con que está llenísimo está casi todo el estacionamiento a su máximo tope y pues está todo lleno pues vamos a ver a ver si no hay mucha gente pues vamos a huelma vamos a llevar un carrito y pues vamos a huelma pues vamos a la y pues vamos a ver si no hay mucha gente pues les cuento que dejé lavando mi carro aquí afuera de Walmart siempre lavan los carros y ahí lo dejé lavando y mientras pues me entretengo un ratito en Walmart a ver, ahorita les sigo grabando chicas pues sigo en Walmart y me gustó este este suéter que es así como color uva me encantó, me lo medí y me encantó y pues me lo voy a llevar miren, ahí está ya enfocó y me lo voy a llevar, me gustó, es como color uvita y pues voy a seguir viendo bueno pues vamos a pagar terminé comprando dos que me gustaron y pues vamos a pagar última parada venimos a Coppel a hacer unos pagos y a ver que compramos ay ni les dije que ya me lavaron mi carro miren que bonito quedó miren, quedó bien limpiecito miren las llantas no, si quedó súper limpio ya quedó bien limpio mi carro y pues vamos a Coppel y ahorita seguimos grabando pues andamos dentro de Coppel y vamos al área de cajas vamos a pagar y vamos a ver que compramos ahorita les sigo grabando bueno voy saliendo de Coppel pero me voy a comprar unos tostitos que se me antojaron o un elote allá está mi carro voy saliendo de Coppel y me voy a comprar unos tostitos ¿qué cuestan los tostitos? 35 ¿y el elote? miren, tenemos de varios tamaños precios miren, me compré me compré un elote bien rico y pues ahora sí ya nos vamos a la casa y pues yo creo que aquí vamos a terminar el vlog de todas las cosas que hice luego les enseño lo que compré ¿vale? bye, saludos gracias gracias